¡Aplausos a Febe! ¡Un aplauso! En su casa tú le hablabas de mí La curra hablabas y olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir No, ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Pechos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos de verdizas Pechos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de la perdizas de cristal Pechos de ceniza Fueron promesas, cuentos de cristal Fue aquí tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Pechos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos de verdizas Pechos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente es de cristal Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente es de cristal Besos de ceniza, alma quebradiza Como los bandidos de verdizas Besos de ceniza, alma quebradiza Como los bandidos de verdizas Besos de ceniza Gracias